hola chicas buenas noches aquí haciendo trabajitos para ustedes yo sé que no he estado muy en conexión pero estoy contestando los gmail y haciendo trabajos de madrugada vale por cierto mañana tenemos directo para que lo sepan todos y todas bueno vamos a hacer hoy un trabajo maravilloso pero qué va a pasar con este trabajo este trabajo funciona 100% si se hace claro hay gente que no lo va a hacer que a mí me da igual cada uno que haga lo que quiera vale pero esto va a ayudar a que nuestro ser amado nuestro ex regrese ya sea marido ya sea amante ya sea novio ya sea lo que sea vale vamos a ver esto no necesita de luna qué significa que no se necesita luna que haya la luna que haya se puede hacer se puede hacer vale o sea se puede hacer cualquier día quitando los lunes quitando los lunes efectivamente porque los lunes son cenizos día de muertos para que quien lo quiera saber vamos a ver siempre he dicho de trabajar con fluidos tanto con orina con lágrimas con sangre con todas estas cosas siempre trae más atracción porque siempre tenemos nuestro ser amado ahí al pie del cañón vale vamos a ver qué necesitamos vamos a ver un folio blanco normal y corriente vale si yo utilizo estos folios sin 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 cuadrados sin nada un papel cualquiera de trazas que tengan por ahí porque los cuadrados que es lo que hacen con cortan los trabajos vale vamos a cortar el papel por la mitad el folio y en una piedra corazón tiene una piedra corazón y ahora ya no pero como la tenía ya sí sí bueno aquí en este papel así para que no se corte porque cuando hay cuadrados y triángulos se suelen cortar los trabajos necesitamos esto vamos a poner el nombre de nuestro ser amado que queremos que regrese por ejemplo a gusto pérez 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 mi hermano pero me estoy dando un aviso esto se tiene que hacer esto se tiene que hacer con nuestras lágrimas cuando realmente tiene jamás de llorar empezamos pone cinco momentos de tu vida tres cuatro y cinco que estuviste que recuerda cosas bonitas con él cinco cosas por ejemplo estuvimos amándonos en tal sitio estuvimos cogidos de la mano y me besó el día de los enamorados por ejemplo cosas hermosas no cosas negativas y siempre tu mente tu mente que la mente es poderosa señores yo trabajo con la mente no poner no acordarse nada negativo ahora no te puedes acordar de nada negativo después el cuarto de ser el cuarto que tú te lo recuerdo cuando me pidió la mano y me regaló un anillo pero como así con esta con esto que lo recuerdes con emoción con amor la primera vez que me besó la primera vez que me di un beso fue eterno en la primera vez que me besó después cogemos otra vez uno dos tres cuatro y cinco los lugares donde tú estuviste con él o ella porque esto es tanto para hombres como para mujeres los lugares estuvimos de paseo por la Habana estuvimos en Medellín fuimos a las vacaciones o si tú te ibas de paseo con él al cine lo pasamos fantástico o sea ya aquí está decretando vale cinco momentos de felicidad cinco momentos donde tú has estado con él y cinco cinco cosas esto es un trabajo muy muy bueno y cinco cosas que tú quieres ver pero ya las pones en presente vale ya está aquí conmigo ya está aquí conmigo quiero ser amada por ti siempre quiero ser amada por ti siempre ¿no? por ejemplo nuestro amor va a ser eterno va a ser eterno el cuarto en nuestro amor no van a no van a haber engaño no van a haber engaño vale que es una parte provincial el engaño por ejemplo pero esto se dice todo en presente ya estás aquí conmigo quiero que me ame solo a mí nuestro amor va a ser eterno vamos a ver en nuestro amor no existe el engaño por ejemplo cosas en presente ¿no? ya decretando y después en el quinto podemos poner por ejemplo estás conmigo estoy feliz estás conmigo ya o sea cosas de decreto conmigo estoy feliz ya estamos decretando el universo ¿vale? primero ponemos cinco recuerdos de para ustedes son cosas bonitas eso tiene cinco sitios donde tú has estado con él de viaje o algo ¿vale? y cinco decretos positivos pero en presente ya estás aquí conmigo quiero ser amada por ti por toda la vida quiero quiero esto no estoy siendo amada por ti en este momento nuestro amor va a ser eterno así decreto cinco decretos positivos ¿y qué pasa con este papelito? pues ahora tú miras este papelito te concentras por ejemplo yo puse aquí a Augusto Pérez Pérez que es mi hermano pero bueno así y va y en eso te va a entrar porque las lágrimas no pueden ser forzadas las lágrimas tienen que ser de corazón si no no al afecto ¿vale? para que sea efectivo cien por cien tienes que llorar realmente pero no forzado tienes que salirte del arma porque los trabajos salen del arma del corazón y que vaya cayendo tus lágrimas en este papel esto le llegará instantáneo lo aviso bueno ¿qué hacemos con el papelito? lo guardamos para que nadie lo vea así bien guardadito en fina en fina así y lo ponemos aquí yo lo voy a poner en este platito blanco así y al lado voy a poner esta vela de miel ¿ven la vela de miel? sí que no tenga esta vela de miel esta es totalmente natural huele riquísimo esta vela de miel la vamos a encender así ¿no? y decretamos ya lo que queremos y cogemos y la encendemos yo sé que se enciende con un cerillo pero parece una prueba cojan un cerillo se enciende la vela y que no tenga vela de miel como dice don Manuel se puede coger una velita blanca y untarla de miel no hace falta sí y por favor vean el vídeo porque el vídeo es súper bueno no estén perdiendo tiempo si no si hace falta repetir el vídeo tres o cuatro veces lo repiten bueno pues ponemos esto aquí la velita de miel que es esta la que yo tengo o si no vela blanca untada con miel no hace falta escribir nada y vuelvo a abrir el papel porque tenemos que estar pendientes decretando a gusto pero espere y y recuerdo cuando estuvimos juntos en aquel banco o sea cinco recuerdos bonitos de Augusto si se entera mi hermano me mando después cinco cinco sitios donde estuviste con él y lo bien que lo pasaste como disfrutaste escrito y cinco decretos ya estoy contigo justo quiero que nuestro amor sea tenue vamos yo puse a gusto pero espere porque me mando porque no positivo en presente vale o sea espero estás conmigo ya estoy feliz nuestro amor ya es eterno quiero ser amada como estoy siendo amada bueno se está decretando al universo con los cinco últimos decretos como se hace un decreto en presente y el universo sabio que va a hacer caso bueno pues lo vamos leyendo y las lágrimas que queden aquí porque salen del corazón no lágrimas forzadas no vayan a poder ensayorar esas lágrimas tienen que ser del corazón se queda aquí aquí quietito aquí y dejamos que se consuma la vela ¿vale? y después que se consuma la vela cogemos todo y lo metemos en una bolsita armadura ojo esto es cien por cien efectivo de vez en cuando que nadie te vea tus decretos porque si te ven tus decretos se viene todo abajo ¿vale cariños? y mi cariño y los restos de la vela que queden y los decretos van en una bolsita roja blanca azul la que tengan a mano menos negra y después ya a esperar este 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 tipo de trabajo suele tardar de dos semanas a cuatro semanas se los digo porque son cien por cien vamos si se hace como yo digo son cien por cien fíjoles y los guardamos aquí hasta que venga nuestro amor ¿y qué quieres que te diga? aquí se va a guardar lo más importante y esto lo podemos guardar en un armario en unas braguitas nuestras en un sitio que es eso y de vez en cuando que te apetezca sacas el papel y lo lees y cuanto más lágrimas eches en el papel más rápido va a volver vale chicas y chicos porque esto está tanto para chicas como para chicos espero que os haya gustado que nadie os vea esto y si se hacen las cosas con fe se consigue todo lo mejor vale conecta suscríbete a mi canal conecta la campanita para que te avise en youtube de los vídeos y nada que Dios me las bendiga y mañana nos vemos en el directo hola chicas chicos soy doña Gregoria un besito para todos desde aquí desde mi set vamos a hacer un trabajo poderosísimo pero vamos a ver a ver si nos entendemos miren a ver a ver si te está viendo de la cámara porque a veces no se ve bien si se ve perfecto vamos a ver esto es un amarre poderosísimo pero claro hay un porqué por eso digo yo que vean ven el vídeo a mi no me importa que se que o sea si tienen algún aspecto de vídeo que no comprenden pues se les pueda se les pueda enseñar vale pero siempre pongan atención que no es tan difícil darle atrás para atrás al vídeo y para adelante vale muchísimas gracias por todos esos halagos bonitos que me han hecho pero yo soy a veces un poco bruta también entiende pero a mi manera de hablar yo no voy a cambiar ni por nada ni por nadie vale y a las personas que no les gusta el canal ya lo he dicho 20.000 veces amor vale como decimos en otros lados no voy a aguantar estupideces de nadie y y no sé gente negativa eso yo hago así fa 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 ya cuando ellas vinieron ya yo fui tres veces vale profesionales son todas pero esas profesionales de pacotillas esa misma me interesa bueno chicas empecemos con el trabajo vamos a ver este trabajo preferiblemente es que no le puede dar la luz del sol vale vamos a utilizar orines vale orines nuestros de primera mañana los guardas hasta por la noche porque este ritual el problema es que solo se puede hacer por la noche porque está totalmente prohibido que le de la luz del sol vale eso para empezar hasta ahora me han entendido muy bien bueno pues aquí está el pipí de la persona que le voy a hacer el amarre aquí hay una fotografía la fotografía siempre siempre la tenemos que meter por la noche a la hora ya cuando oscurezca boca arriba la metemos con un palito intentamos que esta foto esté en el centro del bote bueno se puede mover un poquito pero no pasa nada vale después a continuación si tú crees si tú vas a hacer este ritual y piensas ya negativamente entonces mejor no lo hagan vale porque estás aportando negatividad al ritual porque todo ritual que se hace que se haga con fe va bien pero si tú vas aportándole negatividad y dices ay no me va a salir bien ay para que lo hago ay para que funciona no funciona pues pruebe si funciona pero ya vamos a darle positividad a todo porque si ya de entrada dice que no te funcione pues mejor no lo haga se queda quietita bueno o quietito esto sirve para hombres y mujeres la fotografía de amado o amada boca arriba así si no tienes fotografía que es muy raro que un amado o una amada no tenga una fotografía se pone el nombre y el apellido en un papel blanco sin nada alrededor sin cuadrado sin nada nada de eso primeramente encendemos una vela de miel que no tienen vela de miel pues cogemos un una veladora blanquita la untamos con un poquito de miel y la dejamos ¿vale? hasta que acabemos con el hechizo bueno ya hemos colocado la foto aquí muy bien ahora vamos a abrir vamos a ponerle un poquito de canela así una buena cucharadita así vale que no tienen canela molida pues vale canela en rama toda desmenuzada una canela en rama después vamos a ponerle aproximadamente tres sobritos como es todo natural porque los fluidos son muy potentes para todo tipo de amarre tanto para buenos como para malos vamos a ponerle tres sobrecitos de azúcar moreno me van a decir pero que si no tengo azúcar moreno pues hija pues no agarres pues no porque es que si no no va a funcionar uno dos y tres sobrecitos de azúcar moreno esto va a ser un esto es un amarre súper poderoso porque los fluidos desde la antigüedad ha sido lo mejor para transmitirle a nuestro ser amado lo mejor después la miel normal y corriente un poquito de miel así que comadrita vamos a empezar vamos a empezar las cosas bien después ponemos unos pétalos de rosa yo he cogido unos poquitos puede ser cualquier flor roja pero yo como tenía pétalos de rosa naturales aquí los tiendo a ver si la cámara los capta voy a poner coge con tu mano los pétalos de rosa y y siente así así esa energía que le va a llegar a tu ser amado ¿vale? y ponemos dentro los pétalos de rosa ¿vale? esto porque se hace de noche porque no quiero que le dé la luz del sol o sea que los orines los tienen que guardar los primeros de la mañana en un sitio donde no le dé la luz del sol o orines ¿sí? porque es así después que estén los pétalos de rosa se les devuelve todo todo siempre mirando que la foto que de abajo que se va y si se levanta un poco la foto la volvemos a así se revuelve normal y corriente no hace falta ni aguja de reloj ni nada se revuelve hasta que quede todo de un color así tal y como lo están viendo en el video lo más pesado es que tiene los pétalos de rosa que le va a llegar todo a tu ser amado o a tu hembra amada porque esto lo pueden hacer tanto hombres como mujeres la luna sin luna esto se puede hacer en cualquier fase de luna es súper poderoso súper potente súper antiguo o sea que si se hacen las cosas con fe ahora terminamos y cerramos yo puse este bote pero es enorme es el primero que tenía a mano se cierra bien la tapita este no me importa porque se lo va a llevar la señora y esto lo escondemos con toda fe con toda devoción no hace falta rezar nada en un sitio oscuro donde no le dé la luz del sol nos quedamos así transmitiendo cosas positivas nada de negatividades sino todo lo positivo que tú le puedas dar a esa persona imaginándote cosas preciosas con él o con ella ¿vale? y después lo escondemos en un sitio porque hay bote lo puedes hacer en un bote más chiquito ¿vale? y se esconde en un sitio donde no le dé la luz del sol ¿dónde no le puedes dar la luz del sol? amiga enterrándolo ¿lo puedes enterrar en tu patio? sí pero es mejor conseguir una macetita o algo que tengas dentro de tu casa o en el patio de tu casa pero tiene que ser de noche cuando lo entierres para que no le des la luz del sol se entierra y esto ya en cualquier sitio hay gente que dice no tengo patio pues cómprate una maceta y lleva una macetita cualquiera además no tienes que meter este cacho bote yo es que el único que tenía puede ser otro bote más pequeñito incluso más enano ¿entienden? que yo de esos he visto montones y una vez una vez que se entierra porque tiene que estar bajo tierra esperamos que nuestro ser amado además funciona muy rápidamente si se hace bien con fe y con devoción lo enterramos en una maceta patio jardín en la calle no tiene que estar y para que no le des la luz del sol ¿vale? porque si no no hace efecto y una vez ahí lo dejamos nos olvidamos bueno ponen más o menos lo tengo ahí nada además nadie le interesa lo que le voy a hacer ¿entiendes? por eso digo que busquen botitos pequeñitos esperamos lo dejamos nos olvidamos y esperamos a que regrese nuestro ser amado eso sí si regresa vuestro ser amado no rompan el bote porque una vez que esté enterrado ya le damos lo puedes cambiar de maceta siempre tenéslo escondido en un sitio que nadie nadie puede acceder ¿vale? que no quieres más tú a ese ser amado y lo quieres deshacer pues ojo sabes donde lo tienes enterrado lo deshaces lo tiras y botas el bote y ya está y no hay ningún problema en hacerlo y en deshacerlo ahora eso sí mira bien a quien se van a hacer porque no es prudente hacer solo cualquier persona sino alguien en que tú ames realmente ¿vale? no se olviden que después va enterrado una maceta del jardín vuestro cualquier sitio que tenga que ver con esto ¿vale? después la vela una vez acabado esto ritual que lo hayamos enterrado yo tengo macetita ¿vale? cualquier maceta cualquier flor se coge a la vela y ya está igual es la velita para otra ocasión la vela de miel si no tienes estas de miel pura como yo tengo puedes utilizar la blanca una velita blanca untada a miel que vale igual y después ya la tira ¿vale? chicos y chicas espero que vean el vídeo despacito y que entiendan todo no es tan difícil ¿vale? bueno un besito a todos y a todos y hasta el siguiente vídeo Dios me las bendiga